Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien, aprendiendo con Jesús Y muchas cosas tenemos que ir aprendiendo, queridos niños Como todos los días en nuestra catequesis ¿Por qué nosotros ahora no podemos irnos por esta pandemia? Por el coronavirus ¿Ustedes niños se están cuidando? ¿Sí o no? Sí Bueno, hay que cuidarse, queridos niños Espe, están derogados Es verdad, querido niño Pero no a gusto ¿Ustedes ya se van a la escuela? No Y no se puede, todavía hay que esperar Hay que quedarse en casa Pero hay que estudiar igual, queridos niños Con fuerza Y así también nosotros Aprendiendo con Jesús También nuestras catequesis de todos los días Queridos niños Tenemos que hacer Tenemos que formarnos Tenemos que hacer cosas lindas Queridos niños Y bueno Fíjense que hoy Nuestro tema importante Y me van a repetir ustedes Y toditos me van a hacer en coro después Nuestro tema se llama Jesús invita a sus amigos a seguirlo Vamos a repetir Jesús invita a sus amigos a seguirlo Otra vez Jesús invita a sus amigos a seguirlo Muy bien Vamos a seguir a Jesús Vamos detrás de Jesús Queridos niños Vamos a aprender y vamos a conocerle A Jesús ¿Qué hizo Jesús en su vida? ¿Cómo Jesús pasó haciendo el bien? Curando a los enfermos Devolviéndole la vida A aquellos incluso que estaban muertos ¿Se acuerdan de Lázaro? ¿Se acuerdan de Lázaro, queridos niños? Sí Jesús le resucita a Lázaro Jesús le cura a un paralítico Jesús le cura a un leproso Jesús le perdona a esos que están en el pecado Y están alejados de Dios Muchas cosas lindas hace Jesús Y por eso Jesús hoy Nos invita a sus amigos Todos nosotros a seguirlo Bueno queridos niños Al iniciar nuestro programa Primero vamos a escuchar la palabra de Dios Desde la Biblia Nuestra compañerita todos los programas Nos está leyendo y nos está invitando A escuchar su palabra Y sobre todo a conocer El mensaje de salvación Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea Vio a Simón y a su hermano Andrés Que echaban las redes en el mar Pues eran pescadores Jesús les dijo Síganme y yo los haré pescadores de hombres Y de inmediato dejaron sus redes Y los siguieron Un poco más allá Vio Jesús a Santiago Hijo de Zebedeo Con su hermano Juan Que estaban en su barca Arreglando las redes Jesús también los llamó Y ellos dejando a su padre Zebedeo En la barca con los ayudantes Los siguieron Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Quiere decir que nosotros Nos adherimos Creemos Y queremos hacer Y hoy tenemos aquí Algunos compañeritos Que vienen Vamos a conocerles Niña Vamos a comenzar con las niñas ¿Cómo te llamas? Fuerzo para que te conozcan Me llamo Alma Tengo 10 años Vengo de la Escuela Santa Catalina de Siena Muy bien Alma 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 y vida Quiere decir eso Falta el corazón Muy bien Queridos niños Estamos entonces con Alma Que viene a compartir con nosotros Y vos querido niño ¿Cómo te llamas? Hola Yo me llamo Pedro Tengo 9 años Estudio en la Escuela Sagrada Familia Muy bien Entonces Pedro Que también está aquí con nosotros Y él estudia también En la Escuela Sagrada Familia Muy bien Venimos de todas partes Todos queridos niños Los que quieran participar En nuestro programa Están invitados Pero tienen que escribir Ahí a esos números Tienen que escribirnos Al Pai Cabañas O al Señor Arnaldo Y ahí entonces Podemos ponernos de acuerdo Y vengan con nosotros Para aprender algo con Jesús Pero sobre todo Ellos también nos ayudan Para que todos podamos Aprender algo con Jesús Y ahora queridos niños Vamos a escuchar ¿Qué es lo que Jesús Hoy nos quiere enseñar? Jesús eligió a dos hombres A quienes llamó apóstoles Y como amigos Les confió su mensaje Les enseñó el mandamiento Del amor Y los envió a anunciar La buena noticia Por todo el mundo Jesús Entre sus discípulos Elige a doce Para que estuvieran con él Y para enviarlos A predicar Los obispos Los obispos Sucesores de los apóstoles Continúan la misión Todos los cristianos Estamos llamados A seguir a Jesús Les amamos Por los sacerdotes Catequistas Y compañeros de catequesis En la iglesia Todos nos ayudamos Para seguir a Jesús Que lindo Este es el mensaje principal Queridos niños Jesús nos invita A sus amigos A seguirlo Decíamos Vamos a repetir De nuevo Jesús invita A sus amigos A seguirlo Todos juntos Jesús invita A sus amigos A seguirlos Ese es nuestro tema Queridos niños Y fíjense Esta primera preguntita Tan linda ¿Verdad? ¿Cómo tenemos que seguir a Jesús? ¿En qué consiste ese seguimiento Hacia Jesús? Hablamos de los obispos Hablamos de los sacerdotes Hablamos de los catequistas Hablamos de papá y de mamá Y hablamos de todos Todos los cristianos Que tenemos una misión Específica y especial Queridos niños Para hacer el bien En nuestro mundo Para hacer el bien Allí donde nos encontramos Queridos niños Es decir Que nosotros como niños Tenemos que comenzar A practicar Y tenemos que comenzar A formarnos Para ser buenos ¿Dónde? En nuestra escuela ¿Ser buenos dónde? En nuestra casa Muy bien Pedro ¿Y dónde más alma Tenemos que ser buenos Además de la escuela Además de la casa? ¿Dónde otro lugar te parece? En la iglesia En la iglesia Cuando nosotros Nos vamos a la misa Cuando nosotros Estamos compartiendo Con los compañeritos En la catequesis Tenemos que ser chicos buenos Queridos niños Volvemos enseguida Para hablar más Sobre este tema Nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Historias de Jesús El ciervo inclemente Lo tengo Te lo devuelvo Bien lanzado Es divertido Hey ¿Quieres jugar otra cosa? Por ejemplo ¿Volar el helicóptero A control remoto? Me encantaría hermanito Pero Quedé en reunirme Con unos amigos Bueno ¿Me dejas jugar con él? Mejor no Es un poco difícil De volar Espera que yo regrese Y lo volaremos juntos ¿Te parece? De acuerdo Ya vuelvo mamá Voy un rato A casa de Hernán Está bien cariño Creo que subiré A dibujar un poco Es tan genial No es tan difícil De manejar Oh no Hola Paco Hola Paco Te dije que esperaras A que regresara Mira como quedó Lo Lo lamento Bueno Eso no soluciona las cosas Lo Lo sé Y acabo de comprarlo Lo lamento Me siento muy mal Romperé mi alcancía Y tal vez pueda comprarte otro Todo está bien ¿Qué? Dije que todo está bien Yo Hice Algo parecido Cuando estaba pequeño Entonces Te perdono Trataré de repararlo ¿Tú me perdonas? Ajá No ¿No tengo que romper mi alcancía? No Paco No tienes que romper tu alcancía Gracias Leo Eres el mejor hermano mayor del mundo Paco Tus amigos te buscan Oh cielos Gracias Leo Hola Hola Paco ¿Qué vamos a jugar ahora? Ya sé ¡Frisbee! Ups Mira lo que hiciste Era mi frisbee favorito Y ahora está atascado en el árbol Lo siento No lo hice a propósito Pero está arriba Y ya no voy a volver a jugar con él Pero Paco Solo fue un accidente Era mi juguete Pero yo No volveré a jugar nunca contigo Era mi frisbee Y lo echaste a perder Lo siento Eso no cambia las cosas ¿Verdad? El frisbee está en el árbol Charlie Esto no es divertido Sí Ojalá supiera qué hacer Bueno Esto podría ayudar ¡Historias de Jesús! ¡Historia de Jesús! ¿Hay alguna historia de Jesús para mí? Una historia de su gloria Tesoros en su libro voy a descubrir Leyendo sus historias Que son para mí Había una vez Un rey que tenía un súbdito Que le debía mucho dinero Diez mil piezas de oro Eso es lo que me debes Las necesito para el reino Pero es que No las tengo mi señor Ya van varios años Que me debes ese dinero Pero verá En este momento no tengo dinero He tratado de regresárselo Pero... Pero... Bueno... ¿Podría darme más tiempo? ¿O tenerme más paciencia? ¿O... ¿O... ¿O podría compadecerse de mí? ¿Y perdonarme? ¿Ah? ¿Perdonarlo? ¿Perdonar la deuda? ¡Oh, mi señor! ¡Por favor! Y el rey Al ver llorar aquel pobre hombre Se conmovió de sus lágrimas Y pensó para sí mismo Me siento mal por este hombre Tal vez sea demasiado difícil Devolverme el dinero Y entonces dijo De acuerdo ¿De acuerdo? De acuerdo Te perdono la deuda ¡Oh, señor! ¡Oh, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! Y se fue del palacio Muy feliz ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Estoy tan feliz! ¡Pero tan feliz! ¡Oh, no! ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡Llevas varios días esquivándome! ¡Ah! ¡Te llevaré a la cárcel! ¡Me debes 10 piezas de plata! ¡Pero no! ¡Las tengo en este momento! Estoy intentando pagarle Pero... ¿Pero? Bueno Deme un poco más de tiempo ¿Podría tener más paciencia conmigo? ¿O... ¿O... ¿Tener misericordia de mí? ¿Y perdonarme? ¿Perdonarte? ¡Perdonarte! ¡Por supuesto que no! ¡De hecho! ¡En este mismo momento, te llevaré a la cárcel! ¡Ah! Será mejor que venga conmigo Entonces, déjeme ver si lo entiendo Me debías diez mil piezas de oro que no pudiste devolverme Imploraste misericordia y yo te la concedí Fui generoso contigo y te perdoné la deuda Y él diez piezas de plata Bueno, yo... Llévenselo y asegúrense de que me pague hasta el último centavo que me debe Tú debiste haber sido misericordioso De la misma manera en que yo lo fui contigo Y fue así como se llevaron entre llantos al siervo inclemente Por su dureza de corazón De la misma manera en que Dios nos perdona nuestros pecados Y tiene misericordia de nosotros Espera que nosotros también perdonemos a los demás Y seamos clementes con ellos Yo siento mucho haber sido tan duro contigo Leo me perdonó por algo mucho peor Y yo te perdono por haber perdido mi frisbee ¿Me perdonas? Claro que sí, Paco ¡Hey, miren! El señor Wiggles empujó el frisbee desde el árbol Después de todo, tu frisbee no se perdió Bueno, acérquense ¡Vamos a divertirnos! ¡Sí! 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 En el año de la palabra La plataforma Zoom a través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Niños, niños, niños Estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Y hoy nosotros estamos hablando que Jesús invita a sus amigos a seguirlo Vamos a repetir todos juntos Jesús invita a sus amigos a seguirlo Ahora con todo lo que me están viendo Vamos a decir Jesús invita a sus amigos a seguirlo Y vamos a escuchar en nuestro programa Aprendiendo con Jesús Las preguntitas que ustedes tienen Pedro, ¿cuál es la preguntita que nos hacen los niños, sus compañeritos? Padre, ¿por qué los obispos son sucesores de los apóstoles? Ah, sucesores de los apóstoles Primero tenemos que saber qué significa suceder Quiere decir el que viene después de Entonces un obispo le está sucediendo al otro Y ese le sucedió al otro Y ese le sucedió al otro Y ese le sucedió al otro Hasta, hasta, hasta llegar a Jesús Imagínense Eso se llama entonces, con una palabra un poco difícil Y aprendan niños Porque les voy a decir Se llama sucesión apostólica Digan conmigo Sucesión apostólica Vamos a aprender de nuevo Entonces, cuando vos me estás diciendo ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí están sucediendo a los apóstoles Quiere decir que tienen un mandato Y tienen una imposición especial De hacer una misión dentro de la comunidad Dentro de la iglesia ¿Dónde es la misión entonces? Dentro de la Iglesia Dentro de la Iglesia Muy bien, queridos niños Esa es la sucesión apostólica Es decir, el apóstol La palabra apostoleo Otra palabra difícil, queridos niños Espero que ustedes van a aprender Repitan conmigo Apostoleo Otra vez Apostoleo Estamos hablando en griego Nosotros, queridos niños Y de ahí viene la palabra apóstol Apostoleo quiere decir misión Ser enviado Ir a decir algo Ir a pronunciar algo Ir a anunciar algo, queridos niños Y entonces, la pregunta que vos me hiciste, querido Pedro Es ¿Por qué nuestros obispos Son los sucesores de los apóstoles? Porque ellos tienen una misión ¿Por qué entonces? Porque ellos tienen Una misión Es decir, tienen un apostolado Ellos son enviados Y la sucesión apostólica Recién también aprendimos Quiere decir Que no es que ellos dicen Yo desde ahora me hago obispo Yo desde ahora me hago no sé qué cosa Y ya tengo mi iglesia Y hago lo que quiero No señor La sucesión apostólica Quiere decir un mandato Específico Que Jesús te da Que Dios te da ¿A través de quién? A través de los obispos ¿A través de quién te da? A través de los obispos Otra vez Te da a través De los obispos Esa es la sucesión apostólica Queridos niños Entonces Ellos tienen una misión específica De reunirnos a la comunidad De ponerse al frente Los líderes de nuestras comunidades Tenemos muchos obispos En el mundo Más de 5.000 obispos En todo el mundo Y aquí en Paraguay Por lo menos tenemos Más o menos 15, 16 obispos Si no me estoy equivocando ¿Verdad queridos niños? Entonces Ellos todos Están representando Nada más y nada menos Que a Jesús ¿Cuál es la siguiente preguntita Querida alma Que nos hacen los niños? Padre ¿Todos los cristianos Estamos llamados A seguir a Jesús? Ah Una pregunta muy importante ¿Será que todos los cristianos Estamos llamados A seguir a Jesús? ¿Qué ustedes me dirían? ¿Yo les diría qué cosa? ¿Sí o no? ¿Qué yo les diría? Sí Claro que sí Queridos niños Nosotros por el bautismo Somos cristianos Es decir Seguidores de Jesús Imitadores de Jesús En nuestro programa anterior Queridos niños En nuestra catequesis De Aprendiendo con Jesús ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús En Aprendiendo con Jesús Nosotros hablamos de eso Queridos niños Con Jesús Que nos anima Con Jesús Que nos entusiasma Y entonces Nosotros somos Sus seguidores Somos sus seguidores Y por eso Nosotros queridos niños Tenemos que imitar Todo lo que hizo Jesús Tenemos que Ser llamados También nosotros Así como Jesús Fue llamado Para hacer el bien Todos nosotros Como comunidad Tenemos que llamarnos Y ayudarnos Tenemos que poner Toda la fuerza Para hacer el bien Ser apóstoles Así como también Nuestros obispos Ser apóstoles Como también Nuestra mamá Nuestro papá Ser apóstoles Como los sacerdotes Los catequistas Todos queridos niños Tenemos que imitar A Jesús Y ahora no se vayan Queridos niños Porque volvemos Enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En flor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año De la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo Con Jesús Y hoy Estamos reflexionando Que Jesús Invita a sus amigos A seguirlo ¿Cuál es nuestro programa Queridos niños? Que Jesús Invita a sus amigos A seguirlo Queridos niños Hoy Jesús Nos invita A que nosotros Podamos seguirlo Nuestro tema Del día de hoy Que nos interesa Muchísimo Para hacer comunidad Y vamos a escuchar Algunas preguntitas Que ustedes nos hacen A ver querida Alma ¿Cuál es la preguntita De los niños Para aprender Y para conocer Cada vez más Con Jesús? Padre ¿Qué es ser discípulo? Ah ¿Qué es la palabra Discípulo? Discípulo Queridos niños Es justamente Seguir A la persona De Jesús También es una palabra Que viene del griego Y quiere decir Justamente Seguir al Señor Y es eso Y es eso lo que el Señor Hoy nos invita A cada uno De nosotros Queridos niños A seguirlo Pero esa es una invitación Que el Señor Nos hace Todos nosotros Por el bautismo Queridos niños Estamos llamados A seguirlo A imitarlo Como siempre Y cuál es la otra Preguntita Querido Pedro Que los niños Quieren saber Padre ¿Qué es ser apóstol? ¿Qué es ser apóstol? Ya hemos dicho Alguito hace rato Ahora sobre la palabra Apostoleo ¿Cómo se dice en griego? Apostoleo Que quiere decir Justamente Esa misión Enviado El que es enviado Por alguien Entonces Queridos niños El apóstol Es aquel que se siente Enviado por el Señor ¿Quién es el apóstol? El que se siente Enviado por el Señor Muy bien Queridos niños Y entonces Si esta pregunta Ustedes me están haciendo Y me dicen ¿Qué es ser apóstol? Quiere decir Queridos niños Que apóstol Significa ser Enviado por el Señor Quiere decir Queridos niños Que cada uno Tiene que hacer Algo especial Por los demás Porque Jesús Nos llama Y Jesús nos dice Vení aquí Querido niño Porque yo te necesito Para que hagas Mucho bien Como cristiano Y eso Donde nosotros Lo entendemos Donde lo escuchamos Y donde la voz de Dios Se manifiesta Queridos niños Entre los amigos Y es eso Lo que nos manda Entonces hoy el Señor Vamos a pedir Queridos niños Esta gracia especial Entonces Querida alma Decime ¿Qué es lo que vos Hoy aprendiste En este programa? Yo aprendí que Jesús Eligió a doce hombres A quienes llamó apóstoles Muy bien Muy bien Aprendiste una cosa Entonces Muy bien Dios eligió a doce hombres Y los envió Como apóstoles Les dio el nombre De apóstoles Es decir Ustedes vayan Prediquen Anuncien Ustedes tienen que ser Enviados Por Dios mismo Queridos niños También Para hacer siempre El bien Y vos Querido Pedro ¿Qué aprendiste Hoy? Padre yo aprendí En este programa Que los obispos Son sucesores De los apóstoles Muy bien Entonces Estuviste atento Querido niño Que los obispos Son sucesores De los apóstoles Y los apóstoles Son los que fueron Enviados Por Jesús Y los apóstoles Fueron aquellos Que así como Fueron enviados Por Jesús Quiere decir Que sabían Muy bien Lo que Jesús Quería Que ellos vayan Vayan Y comunicasen ¿Me entienden Queridos niños? Que ellos vayan Por el mundo Comuniquen Por el mundo Vayan por todas partes Y anuncien La buena noticia Vayan por el mundo Y hagan que todos Sean mis discípulos Y los obispos Queridos niños Son los sucesores De los apóstoles Son los sucesores De estos enviados Es decir Los enviados De Jesús Y ahora queridos niños Hacemos todo así Le hacemos un chaucito A papá A mamá Y le vamos a dar Una bendición Ahora al final Ponemos así Nuestras manitos Juntas Queridos niños Y vamos a dar La bendición del Señor El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Queridos niños En nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¡Adiós! 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 ¡Adiós!